Este es el tutorial Rey de Justicia y le vamos a hacer una introducción más o menos vamos a ocupar los bajos Sol, Re, La y en acorde de pasos Si, Do y Re y la mano derecha va a ser más o menos así la primera parte y la segunda un poquito va a cambiar la segunda parte y la tercera ok va a ser esta ok va a ser la tercera parte y la cuarta parte va a ser la segunda parte y la tercera parte una vez más ok ese ahí completo se vería así y 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 do con sol con si hasta tu sangre ok, do ya viste camino ok ahí va sangre y el rey de justicia lo mismo el coro pero lo que le quiero explicar es la otra parte donde dice establece tu reino estamos en re yo meto esta corra de paso para que era mi do disminuido con re sustenido establece tu ok donde dice establece tu reino establece tu reino re, una corra de paso re, do do sol y luego re con re sustenido y mi sol con mi sol con si la menor nuestro corazón una vez más establece tu reino y tu reino y mi y tu reino y tu reino Y abriste camino Que llevo hacia el pan Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Y abriste camino Que llevo hacia el pan Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Y cae el coro O donde queramos ir Nosotros siempre vamos a hacer El mismo acorde Rey de justicia Rey de verdad Regresar razón Regresar razón Quiero subir Al monte de sol Al monte de vita Tu eternidad Tu eternidad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Establecete En nuestras vidas Acerca en nuestros corazones Y abriste camino Aprendes el canto Aprendes el canto Escribete a mi canal Ponle un like Comente cualquier duda Estamos para ayudarles Con todo el corazón De una liga Escribete a mi canal